Para darle honra a Dios con la lectura bíblica en el primer libro de Génesis capítulo 1, si ya todos estamos listos, lo leemos hermano, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahí vamos a orar, Padre, gracias te damos Señor. Mi alma te alaba, tú eres el creador de los cielos y de la tierra. Todo lo que hay en el cielo es tuyo, Padre, todo lo que hay en la tierra es tuyo, Señor. Mi alma te alaba, Padre, bendito sea tu nombre, gracias por tu presencia, gracias por Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor, por el precioso y maravilloso amigo fiel que nos ha dejado, el Espíritu Santo, Señor. Glorificate en esta tarde, Señor, yo no sé predicar, pero tú puedes poner tus palabras en la boca de este siervo, Señor, que es inútil, Padre. Llévate de mí todo pensamiento, todo doble pensamiento, que sea solamente el tuyo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Hazlo y reprendo al diablo y todo espíritu inmundo, Padre, contrario al tuyo, que quiere estorbar en este lugar, Señor. Lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús y solamente, Señor, a ti te damos la bienvenida, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén, Aleluya. Y el pueblo de Dios dice, Amén, Aleluya. Yo le pido a Dios que nos gocemos con esta palabra, hermano, porque el pueblo de Dios, hoy más que nunca, y aún no el pueblo de Dios, hermanos, está angustiado. Los corazones, hermanos, sobre la tierra, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, están desesperados, hermanos. Amén. Yo no sé si habrán corazones desesperados aquí en la iglesia, angustiados, por la razón que sea, pero como en los tiempos de esos hombres que están escritos sus nombres en el libro de la Biblia, hermanos, que es esta palabra de Dios, Dios, sufrieron angustias, sufrieron situaciones bien duras, hermano, como las que quizás muchos de nosotros hoy estemos pasando, hermano. Amén, Aleluya. Hay gente que en este tiempo, hermano, está sintiendo el peso del pecado. Y están sintiendo también las pisadas del maestro que viene pronto, hermano. Bendito es el Señor. El Señor viene en cualquier momento. ¿Por qué, hermano? Porque es 100% real que hay desesperación en el pueblo de Dios, hermano. Hay angustia en el pueblo de Dios. Dios, mire cuántos corazones angustiados en esta casa, imagínese todas las iglesias en el mundo entero, cuántos corazones angustiados, desesperados, sin hallar salida, hermano, mirando imposible todo. Bendito es el Señor. Y yo le digo, Señor, denos una palabra. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué debemos de estar sintiendo nosotros y qué debemos hacer nosotros? Porque, hermanos, hay desesperación en los corazones. El hombre se desespera porque no le ajusta el día. El hombre se desespera porque no le ajusta el dinero. El hombre se desespera porque no hay trabajo. El hombre se desespera porque, hermano, hay mucha rebeldía y desobediencia. El hombre se desespera, hermano. Por todo se desespera. Y cada día va a haber más desesperación por una razón. Porque por haberse multiplicado la maldad, el corazón de muchos se enfriará, dice la palabra. Y esa friadeza del corazón, hermano, nos hace ignorar la palabra de Dios. Nos hace ignorar el amor de Dios. Nos hace ignorar la alianza del Espíritu Santo de Dios. ¿A dónde nos lleva toda esa ignorancia? A un sufrimiento. A un desespero. Oiga, nos lleva a una angustia. Y termina en dolor, hermano. Porque dice el Señor, apartado de mí, nada podéis hacer. Bendito sea el Señor. Aleluya. Apartado de mí, nada podéis hacer. La pregunta, ¿cuántos están cerca de Dios? Y ¿cuántos se han apartado de Dios? Amén, aleluya. Quiero aclararles algo. Que el estar cerca de Dios, hermano, no es estar sentado en esa silla. Es necesario que estemos en la congregación. Pero el estar cerca de Dios, hermano, no es tener la carne en frente de un altar de una iglesia. Sino que nuestro corazón y todo nuestro ser, alabe a Dios y sienta su presencia. Bendito sea el Señor. Aleluya. Sienta su presencia. Sienta el Espíritu Santo. Siéntese deseo, hermano, de oír la palabra. Siéntese deseo de cantarle alabanzas, hermano. El estar cerca de Dios es eso. Sentir. Oiga, bendito sea Dios. Dios, el deseo de entre más cerca está, acercarse más a Él. Aleluya. Porque muchos estamos en la iglesia, hermano. Pero estamos lejos de Él. Entonces, hermano, al estar lejos del Señor, sentimos síntomas bien diferentes de los que sienten los demás. Sentimos aburrimiento, sentimos sueños, sentimos desespero también por eso. Oiga, sentimos, hermano, enojo cuando oímos una palabra que de vez en cuando tenemos el oído cerrado. Pero cuando nos llega la palabra y se nos abre un poquito, reaccionamos, hermano. Amén. Pero Dios dice que en tiempos de angustia y de desesperación como los que estamos viviendo hoy, llama a sus siervos, hermano. ¿Y para qué Dios ha llamado a sus siervos, hermano? Miren, para que le sirva. Oiga, una cualidad del servicio a Dios es predicar su palabra. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Que prediquemos la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y es eficaz. Es más cortante que una espada de doble filo. No hay nada más que penetra el corazón que la palabra de Dios. No hay nada que mire las intenciones del corazón como la palabra de Dios. No hay nada que sea más cortante y penetrante. Oiga, que se meta lo más profundo de nuestro corazón que la palabra de Dios, hermano. Por eso cuando usted oiga que el predicador diga vamos a la palabra, hermano, ábrale su corazón para que la palabra de entre con amor y no tenga que cortarlo con rigor, hermano. Ábrale su corazón a Dios y dígale gracias, Señor, por tu palabra, porque la palabra es para bendecir a su pueblo. Miren, todo el tiempo de la historia bíblica, hermano, nosotros hemos mirado y nos hemos venido dando cuenta de que Dios ha llamado hombres. Miren, Dios ha llamado hombres. Ha escogido hombres. ¿Sabe para qué? Para liberar a su pueblo, hermano. Para liberar a un pueblo atado, para liberar a un pueblo encadenado, para liberar a un pueblo esclavizado. Amén, aleluya. La Biblia habla de cadenas y de esclavitud. El que no está esclavizado a Cristo, está esclavizado al mundo. Y el padre del mundo, quien gobierna el mundo, es Satanás, el diablo. Que Dios lo reprenda en el nombre poderoso de Jesús, hermano. Usted tiene que ser esclavo libre de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y por eso Dios levanta a hombres a que prediquen su palabra para ser libre al pecador de la esclavitud del pecado, hermano. Bendito sea el Señor. Nadie va a salir del pecado si no se le predica de la palabra. Nadie va a cambiar su vida si la palabra no le llega a su corazón. Nadie va a conocer las bendiciones de Dios y las promesas de Dios si no se las predicamos, hermano. Bendito sea el Señor. Nadie va a saber que Cristo viene si no anunciamos su venida. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, Dios ha levantado a esos hombres para enseñar y para guiar a su pueblo. Para corregir a su pueblo. Oiga, predicándole su palabra. Y sabe que testifican de los hombres que Dios ha levantado por todos los siglos hasta el día de hoy las señales. Las señales en la vida de los siervos de Dios, hermano. Oiga, todos los siervos de Dios tienen señales de parte de Dios. Demuestran señales de parte de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Y usted sabe que el Dios de Abraham es el Dios que le acabamos de cantar aquí. Bendito sea el Señor. Aleluya. Amén. Aleluya. Usted sabe que el Dios de Isaac y de Jacob. De Jacob, del que miró ángeles subir y ángeles bajar por la escalera. Ese Dios. Ese mismito es el Dios que adoramos en este lugar. No es otro. No es otro. Es ese Dios. Que Jacob miró subir ángeles y bajar ángeles. Y no miró a Dios. Pero dijo, esto no es más que casa de Dios, puerta del cielo. ¿Por qué? Porque había una señal. Bendito sea el Señor. Que del cielo descendían ángeles, hermano. Aleluya. Del cielo descendía algo que no se veía en la tierra. Hoy miramos nosotros que hay gente que pelea por las alabanzas. Y comienzan a sacar tipo de cosas como cuando estaba viendo yo un programa que un hermano dice. No, pues, dice una alabanza que dice del cielo cayó, cayó. Hermano, es cierto que del cielo cayó el diablo por rebelde. De allá lo hicieron caer. Pero también hay que comprender que todo lo que nosotros recibimos, lo recibimos del cielo. El Espíritu Santo desciende del cielo. La lluvia desciende del cielo. Todo desciende del cielo. Pero hay que tener algún discernimiento. Solo porque el diablo cayó del cielo, nosotros no vamos a recibir nada del infierno. Que Dios reprenda al diablo. Si a un loco se le metió decir que porque Satanás cayó del cielo, yo voy a detener de que la gloria de Dios caiga sobre mí. Es mentira del diablo. Porque dice que del cielo oyó una voz que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Bendito sea el Señor. Y se derramó el Espíritu Santo sobre él. No fue de abajo, fue de arriba. Miren, y estas cosas las tenemos que predicar, son lógicas. Si alguien dice que porque Satanás descendió del cielo, el Espíritu Santo, ¿de adónde desciende? Desciende del cielo. Hermano, por eso Dios ha levantado hombres en tiempos de dificultad. Hoy hay predicadores que Dios los bendiga y los guarde. Pero por la razón que sea, confundiendo al pueblo. Confundiendo al pueblo. Por eso hay tantas creencias, hermano. Ya no cantamos, algo está cayendo aquí, porque Satanás cayó del cielo. Pero yo no vine a alabar al diablo, que Dios lo reprenda. Yo vine a alabar a Dios y a que descienda la presencia de Dios sobre mí y sobre su pueblo, hermano. Bendito sea el Señor. ¿Cómo que no, hermano? Cuando nosotros cantamos un alabanza, enfocamos la mirada y el corazón. Sabemos que le estamos cantando a Dios, hermano. Entonces, mire, Dios levantó hombres en estos tiempos que vivimos son difíciles, hermano. Cualquiera te engaña. Cualquiera te lleva para cualquier lado. Te mete una doctrina. Te mete un montón de cosas. Pastor, ¿y cómo? No, pero es que esto es así. No lee la Biblia. No le abre el corazón al Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Para que sepa que el Espíritu Santo da señales, da prodigios, hace maravillas, hace milagros. Bendito sea el Señor. Aleluya. Oiga, hermano. ¿Usted se acuerda de aquel hombre que se llamaba Moisés? Amén. Y no de Moisés, de los de ahora. Moisés, el que fue encontrado en el desierto pastoreando ovejas de su suegro. Amén. Dios escogió a Moisés. Y sabe cómo lo escogió. Como libertador de su pueblo. Amén. Aleluya. Dios escogió a Moisés para que libertara a su pueblo, hermano. Hoy no se respeta al hombre que Dios escogió. Hoy no se respeta al hombre que Dios está haciendo cosas por medio de él, hermano. ¿Por qué no se respeta? Porque no se busca el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Y por eso la iglesia hoy está haciendo lo que quiere. Nosotros los pastores muchas veces hacemos lo que queremos, hermano. Pero vea lo que dice el Señor. Que este Moisés fue llamado, fue escogido para que libertara a un pueblo que estaba, oiga, esclavizado. Y Egipto significa pecado. Amén. Aleluya. Era tan grande el pecado de Israel que ya no aguantaba con tanta carga. Bendito sea el Señor. Hermano. ¿Sabe, hermano? Cuando Moisés fue llamado para que le sirviera a Dios, fue a causa de un clamor. Fue a causa de un clamor, hermano, de aquel pueblo angustiado y desesperado. ¿Se acuerda? Amén. Amén. Moisés no apareció así por así. Cuando Moisés apareció como libertador, fue porque el pueblo de Dios había clamado a Dios misericordia, hermano. Aleluya. Había clamado en medio de la angustia y la desesperación que Dios hiciera algo por ellos. Porque cada día era más dura la carga que le ponían al pueblo de Israel. Y a causa de aquel clamor, el Señor llama a Moisés, hermano, oiga, ni el pueblo ni Moisés sabía que era lo que iba Dios a hacer para hacerlos libres. Igual que nosotros, ¿cuántos problemas tenemos? Ni usted ni yo sabemos cómo Dios va a hacer, pero de que los va a bendecir, los va a bendecir. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Aleluya. Mire qué lindo. Esta es la palabra cumplida, hermano. El pueblo clamó y el Señor respondió. Muchas veces queremos ver las cosas a nuestra manera. De adónde quiere que venga su libertador. ¿Quién quiere que le haga el favor? ¿Quién quiere que le haga el milagro? No es como yo quiera ni como usted quiera. Es como Dios quiera. Bendito sea el Señor. Aleluya. Mire, qué lindo. Pero cuando Dios llama a un hombre, hermano, hay señales. Dios da señales. Y también el hombre que Dios llama, tiene señales de parte de Dios. Amén. Aleluya. ¿Se acuerda ese momento, hermano? Ahorita acabamos de cantar esa alabanza. Vamos a Éxodos, capítulo 3. Bendito sea el Señor. Aleluya. Éxodos, capítulo 3. Sí, Señor. Ábrale su corazón a Dios y mire lo que dice. Gloria a Dios. 3.1. Le voy a leer un par de versículos aquí. Apacentaba Moisés las ovejas de Getro, su padre, sacerdote de Madian. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Dios, ni Moisés sabía de quién era ese monte. Pero la Biblia dice que era el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. Porque a causa de la zarza, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, eme aquí. Y Moisés no miraba a nadie, solamente una llama de fuego. Y dice la Biblia, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies. Porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción, ¿de quién? De mi pueblo que está en Egipto. Y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, oiga, y ancha. Y a tierra que fluye leche y miel a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del freseo, del ebeo y de todo lo que veo. Oiga, el clamor fue de los hijos de Israel. Ay, oiga, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y viene el llamado, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto, mi pueblo, los hijos de Israel. Ese fue el llamado de Moisés. Pero Moisés vio señales. Moisés, hermano, vio señales, oyó voces, miró fuego. Amén, aleluya. Miren, las señales del llamado de Moisés, hermano. Qué lindo. ¿Sabe? Una de las señales. La aparición. Porque mucha gente dice la zarza que ardía, la zarza estaba ahí. Era un arbolito que estaba plantado ahí. Pero la gloria de Dios se derramó en ese árbol y se convirtió en llama, la zarza. Bendito sea el Señor, aleluya. Eso es lo que pasa con cualquiera de ustedes, hermano. Amén, aleluya. Ahí estamos que parecemos arbolitos. Pero de repente desciende la gloria de Dios. Y ya no somos árboles, somos fuego. Bendito sea el Señor, aleluya. Somos llama, bendito sea el Señor. Profetizamos, hablamos en lengua. Oramos por los enfermos. Hacemos peticiones rogatorias a Dios, como Él manda en su palabra. Cuando sentimos el juego que sintió la zarza. Amén, aleluya. Mire, la visión fue una señal de Moisés. Haber tenido el encuentro con el Señor. Mire, y cuál era la visión. Aquella zarza que quizás Moisés conocía los árboles. Bueno, y esa zarza, ¿por qué no se quema? Bendito sea el Señor. ¿Sabe? Moisés tuvo milagros cuando Dios lo llamó. En sus manos miró a la lepra. Y también vio como Dios le sanó la lepra. Bendito sea el Señor, aleluya. El Señor hizo prodigios cuando llamó a Moisés, hermano. Bendito sea el Señor. Desde ese día, Dios comenzó a guiar a Moisés. ¿Sí saben? Dios comenzó a guiar a Moisés. Moisés empezó a experimentar lo que es vivir en la presencia de Dios. De día y de noche. Bendito sea el Señor, aleluya. Oiga bien, hermano. Moisés empezó a experimentar lo que era vivir con la presencia de Dios. Dios, y cuando en algún momento se sintió que decayó, quizás su fe, y tenía que ir a algún lugar a una misión, se dio cuenta, si tu presencia no va, no me muevas. Hoy el pueblo se mueve fácilmente. Tiene un pensamiento y se mueve. Le llega un loco y le habla algo y se mueve. Te llega un profeta de esos escupes arriba y te hace pedazos y te vas para donde se te pega la gana. Pero dice la Biblia en el capítulo 33, le damos eso, aleluya. Bendito sea el Señor. Cada uno de nosotros tenemos que clamar a Dios por su presencia, hermano. Porque yo te puedo predicar cualquier cosa y te puedo dar un consejo, pero no soy yo el que te va a hacer lo que te puede hacer el Espíritu Santo. Revelar lo que te revela el Espíritu Santo. Guiarte como te guía el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Señor, mire, en el 33, 14, 15 y 16, vamos a leer el 15 y el 16. Dice la Biblia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le damos la del 14, hermano. Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Oiga bien, hermano. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andas con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz. El pueblo de Dios, desde Moisés, es un pueblo apartado. ¿Qué me anda haciendo usted bailando samba, rock and roll? ¿Qué relajo es el que baila usted cuando no está en la iglesia? Pues como usted estoy hablando, aunque se ponga a ver la banca o a ver al hermano, es a usted mérito que le estoy predicando. ¿Qué tiene que andar haciendo usted revuelto con el diablo siendo pueblo de Dios? Amén, aleluya. ¿Sabes por qué anda de esa manera muchas veces la gente? Porque la presencia de Dios no está con ellos. Bendito sea el Señor. Porque la presencia de Dios no está con ellos. Aunque sepas Biblia, aunque conozcas las alabanzas, aunque vengas a la iglesia, aunque seas hijo o hija de pastor, aunque se te pegue la gana hacer lo que seas, si la presencia de Dios no está, haces lo que se te pega la gana. Brincas en todos lados y en la iglesia estás amarrada. ¿Por qué? Porque es la condición de Satanás. ¿A quién le estás hablando, padre? Al pastor. Gracias. Suéltame en esta noche, papi. Denle un aplauso al Señor para que no estén tan callados. Díganme, hermano. Moisés le dijo, si tu presencia no ha de ir, no me muevas. ¿Quién venía con usted en el desierto? Mire, si Dios me permitiera sacarme esta faja y agarrar a uno por uno por sinvergüenza, yo creo que no me queda uno sin irse fagiado. Porque en el desierto no se comportaban así como se están comportando ahora. En la angustia y en la desesperación no hacían lo que hoy están haciendo muchos hoy. Amén, aleluya. Y Dios levanta a sus siervos para corregir a su pueblo. Para que su pueblo no perezca por falta de conocimiento. Bendito sea el Señor, aleluya. Sí, Señor. Aquí en la iglesia nada, pero allá en el mundo. Mándenme fotos y videos, hermano. Amén, aleluya. Que hay disciplina en este lugar. Y el que desperdicia la disciplina o desprecia la disciplina, es a Dios que está despreciando. Y es con Dios que se va a arreglar. Bendito sea el Señor, aleluya. Por eso dice la Biblia, hermano. Somos un... ¿En qué se va a notar? Oiga, oiga, que tú estás con nosotros. Si no es en tu presencia. Amén, aleluya. ¿En qué se nota en cualquiera de nosotros? Que somos pueblo de Dios. En que la presencia de Dios está con nosotros, hermano. Mi alma alaba al Señor. En que la presencia de Dios no me deja hablar malas palabras. En que la presencia de Dios no me deja revolverme con cualquiera porque yo soy cristiano y los amo a todos. No. La presencia de Dios me dice el sabio ve el mal y se aparta. Bendito sea el Señor, aleluya. Sí, Señor. La presencia de Dios me dice ser santo porque yo soy santo, dice el Señor, aleluya. Esa es la presencia de Dios, aleluya. La presencia de Dios dice que Él no despreza un corazón constricto y humillado. Amén, aleluya. Mire qué lindo. Entonces, hermano, el pueblo de Dios está en angustia y en dolor muchas veces porque le hace falta algo. Oiga. Y es esto. Decirle a Dios, sin tu presencia no me muevo. Amén, aleluya. ¿Cuáles son tus caminos hoy? ¿Para dónde vas y de adónde vienes? ¿Y en qué presencia andas? Aleluya. Que se levante un valiente y que me diga por dónde lo está llevando el Espíritu Santo según los hechos que está haciendo. Esta enseñanza está muy buena, hermano. Muy buena. Bendito sea el Señor. Aleluya. La señal de Moisés como siervo de Dios fue la presencia de Dios. Amén, aleluya. Fue la presencia de Dios. Sí, hermano. Oiga, hermano, en un momento que no había quizás en el área donde estaba Isaías quien predicara la palabra y el pueblo estaba desenfrenado como animal que no tiene quien lo mande, sin freno. Un día, aún el mismo Isaías, revuelto en todo lo que había en el mundo, hablando malas palabras, haciendo un montón de cosas desagradables, viene el Señor. Y entre todos los que estaban ahí donde habitaba Isaías, se le aparece a Isaías y se le aparece en una visión y dice Isaías, hay de mí que soy hombre de labios inmunos. Digo usted, será yo o sigue siendo sinvergüenza después de todo lo que yo le predico aquí o sigue haciendo lo que se le pega la gana. Está abrazado con Satanás, revolcándose en la puercada del mundo después de todo lo que Dios nos enseña en este lugar. Hermano, qué tristeza. Porque no es al pastor que estás pisoteando en la sangre de Cristo cuando te haces ese tipo de cosas. La Biblia lo dice. Oiga, Dios llama a Isaías con un propósito de que fuera a dar un mensaje. Isaías fue llamado con un propósito y es de ir a dar un mensaje al pueblo. Lo levanta el Señor como mensajero porque no había quien alrededor quizás de Isaías fuera. Mire, bendito sea el Señor. Y las señales de Isaías para que él haya testificado en esta palabra fue una visión. Y sabe lo que miró ese hombre. ¿Cuántos saben que vio Isaías, hermano? Vamos a leer Isaías capítulo 6. Lejamos la Biblia para que Dios nos enamore este corazón, hermano. Bendito es el Señor. Y si usted se va poniendo bravo es a usted que le está hablando el Señor. Antes de que le dé bala, hoy pase al altar y dígale perdóname, papito. Aquí estoy, Señor. Amén. Aleluya. Cristo te ama y no te quiere hacer daño. Te quiere hacer bien. Bendito sea Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Sí, padre. Isaías capítulo 6.1. El pueblo está angustiado, pero aquí hay alguien que les quiere quitar esa angustia, hermano. Ya lo tenemos. En el año que murió el rey Usías. Mira aquí en mi Luisaías, hermano. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Oiga cómo describe. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, oiga lo que decían. Santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Bendito sea el Señor. Toda la tierra está llena de la gloria de Dios, hermano. ¿Quiénes experimentan esa gloria? Aquellos que andan en la presencia de Dios. Bendito. Le doy un aplauso al Señor. La gloria de Dios la experimentan aquellos que andan en la presencia de Dios. Cometemos errores. Somos débiles. Los equivocamos. Pero ya no practicamos el pecado, hermano. Amén. Aleluya. Ya no practicamos lo de las tinieblas. Ahora, prendiditos como luces que somos. Amén. Aleluya. Mire, hermano. No podemos practicar lo malo. Si en verdad eres salvo. Dí amén. Amén. Aleluya. Mire. Y dice. Y los quiciales de las puertas se estremecieron. Con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. ¿Cómo será la voz de Dios, hermano? Entonces dije. Hay de mí. Que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios. Y habitando en medio de quién. De pueblos que tienen labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey Jehová. De los ejércitos. Oiga lo que dijo. ¿En medio de quién habitaba Isaías? De gente mal hablada. Y si tú estás en medio de esa gente. Hoy se te apareció a ti también el Señor. Y te dice. Aleluya. A ti te estoy hablando también, mañosita. A ti te estoy hablando, mañosita. Te quiero sacar de en medio de esa gente. Porque tú eres mi pueblo. Dios ha puesto la mirada en usted. Dios ha puesto la mirada en mí. Y esta palabra no es más. Con la intención de que Dios. Te quiere apartar de la inmundicia en la que viven muchos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Mire hermano. Esta palabra tan clara la entienden hasta los niños. Amén. Aleluya. Y como una gente tan inteligente. Como todos los que estamos aquí. No van a entender. De a dónde Dios nos ha sacado. Y con qué propósito no nos ha sacado hermano. Bendito sea el Señor. Aleluya. Dios. Es el que ha tenido misericordia de nosotros. Todos aquí hemos virado la gloria de Dios hermano. Hemos experimentado la misericordia de Dios. Entonces eso nos hace declarar que Dios es real. Bendito sea el Señor hermano. Bendito sea Dios. Mire. Y voló el ángel. Y voló. Hacia mí. Uno de los serafines. Teniendo en su mano un carbón encendido. Tomado del altar. Con unas tenanzas. Y tocando con él sobre mi boca. Dijo. He aquí. Que esto tocó tus labios. Y es quitada tu culpa. Y limpiado. Cuántas veces hemos venido a pedir perdón iglesia. Aquí se hacen los tontitos. Que no es con ustedes que hablo. Pero con ustedes hablo. Con el más tonto estoy hablando. La Biblia dice que no hay que llamar a los tontos. Pero se hacen. Pues con usted. Cuántas veces hemos venido a pedir perdón aquí. Porque están en angustia. Ajá. Un día. Dos días. Andan con labios tocados por el Espíritu Santo. Y al tercer día. ¿Qué? Los jóvenes. Las jóvenes. No practiquen cosas malas. Solo porque están llenas de amigas en la iglesia. En la escuela. Ustedes son un pueblo diferente. Los jóvenes son hijos de Dios. Aunque hagan lo que quieran nosotros guardados para Dios. En el trabajo. Hay gente mal hablada. Hay gente que hace tantas cosas. Que aconseja tantas cosas hermano. Que en los trabajos hay gente que te empuja a hacerlo mal. Yo tuve tiempo hermano que en algún momento me decían. Le tienes miedo a la mujer. No, no es a la mujer. Es a Dios que le tengo miedo. Amén. Aleluya. A los jóvenes que le dicen. Ay. Hijito de mami. Hijito de papi. Pues sí. Porque cuando estén problemas. Solo papi y mami va a dar la cara. Mejor le tengo miedo a papi y a mami. Y no caigo en la trampa del diablo. Y que sepa el diablo que no es a mami ni a papi. Que le tengo miedo. Los honro. Porque dice la Biblia. A los hijos. Honra. A tu padre. Y a tu madre. Amén. Aleluya. Miren. La Biblia nos enseña. A los jóvenes. Y a nosotros. Aunque estemos viejos. Honra a su padre y a su madre. Para que seas de larga vida. Pero haciéndolo malo hermano. Yo soy hijo de Dios. Me bauticé. Le pedí perdón a Dios. Me ajunté con tres, cuatro muchachitas ahí. Y como hablan ellas. Hablo yo. Que Dios resprenda al diablo. Si no les puede hablar la palabra de Dios. Apártese de ellas. Y si va a estar en medio de ellas. Predíqueles la palabra. Y díganle un carbón encendido. Que también fue puesto en mi boca. Amén. Aleluya. Santo Dios. Aleluya. Miren que lindo hermano. Es que estamos viviendo esas cosas hermano. Nuestros jóvenes. Tienen que oír esta palabra. Los amigos los engañan. Ay hijito de mami. Dice. Así me decían a mí. Hijito de papi. Dice. Cuando estaba soltero. Pues a mí que me importa lo que me digan. A mi mami la amo. A mi padre también. Pero ahora Dios. Sobre todas las cosas. Bendito es el Señor. Miren. Amén. Hermano. Y allá. Ya después de casado. Le tiene miedo a la mujer. Dice. Mandilón. Dice. Amén. Aleluya. Pues no es a la mujer que le tengo miedo. Es a Dios que honro. A mi esposa la amo también. Claro que sí. La presencia de Dios no lo va a hacer. Moverse a que le haga un daño a su familia. Y agarrar. Y hacerle un daño a su familia. No es envenenarlos con veneno. Si no es. Andar en pecado. Andar haciendo lo que a Dios no le agrada. Y hieren nuestras esposas. Yo. Hieren a nuestros hijos. Hieren a toda nuestra familia. Hieren a su pastor. Hieren a la congregación entera hermano. Párese. Pídale a Dios. Que tu presencia. Este conmigo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Que tu presencia. Este conmigo. Bendito sea Dios. Hermano. La señal de este varón. Isaías. La visión. Vio al Señor. Vio serafines. Oyó alabanzas. Diciendo. Santo. Santo. Miró puertas. A estremecerse. Y oyó hermano. Una voz que le habló. Que lo hizo confesar su pecado. Oiga cuantas señales. Bendito sea el Señor. Ese carbón que le fue puesto en la boca. ¿Sabe que representaba? La presencia. De Dios. En su vida. Tus pecados. Que son perdonados. Bendito sea el Señor. Cuando Dios perdona nuestros pecados. El Espíritu Santo. No se los despega. A menos que le digamos. Quédate aquí en la casa. Así como dejan a los niños. Algunas mañosas. Para irse al baile. Quédate aquí en la casa. Espíritu Santo. Yo me voy a tirar mi zapateado. Si te van a hallar zapateando. No vayas a venir cantando el alfarero. Amén. Aleluya. ¿A quién le estás hablando padre? A mí. Toda consecuencia de pecado. Lo va a hacer llorar más adelante. Porque el pecado es muerte. Y todo lo malo que se hace. Trae consecuencias. No hoy. Quizás mañana. Amén. Aleluya. La bendición que tenemos hermanos. Que si reconocemos que hemos pecado. El Señor. Es fiel y justo para perdonarlos. Pero si te vuelve a perdonar. Esfuérzate. Para no seguir el mamismo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Mira como Dios llamó. A Isaías. Después el hombre. Con aquel carbón. Con nosotros aquel ardor que sentiría un carbón encendido. Dice la Biblia. Le perdonaron los pecados. Y después como se le sentiría el oído. Cuando hay una voz que dijo. A quién. Enviaré. Y quién. Irá por nosotros. Oiga. Aquel hombre lleno del Espíritu Santo. Dijo bueno yo con el Padre. Con el Hijo y el Espíritu Santo. Soy uno. Envíame a mí papito. Porque a donde tú me mandes. Allí voy. Hoy. Porque tu presencia. Estará conmigo. De aquí en adelante. Pero mírenlo de hoy. Aleluya. Había una señal en la vida de Isaías. Y era la presencia de Dios hermano. Oiga. La presencia de Dios. Cuántos hombres que vivieron tan llenos del Espíritu Santo. Se apartaron de él. Porque descuidaron la presencia de Dios. Y obedecieron a la serpiente que les hablaba. Hermanos. Si un hombre es débil. Apártese. De aquello que le provoca debilidad. Amén. Aleluya. Si una mujer. Es débil. Métase en la presencia de Dios. Porque nosotros no estamos para condenar a ninguno que caiga. Porque el que desliza se cae también. Amén. Aleluya. Este es el problema de que nosotros tenemos. Que si descuidamos la presencia de Dios. Ya no nos guía el Espíritu Santo. Sino. Que un enemigo que se llama carnita. Ah. Carnita. La carne. Una vez encontró un salvadoreño con un chino. Yo me mandaron un hermano. Me manda unas cosas. Y mi hermano dice que el salvadoreño andaba una gran hambre. Y el chino estaba comiendo. Ah. Y se miraba rico lo que comía. Aquel plato hasta con salsita. Y le dijo. Dame amigo. No le podía pedir. Y le dijo aquí. ¿Qué comes? Carnita de lata. Le dijo. Como aquí todos se comen atado. Ah. Por eso hay que abrir el oído cuando le dicen una palabra a uno. Ah. Carnita de lata. Le dijo. Ah. No hombre. Pues aquí como todo es atado. Está rico. Y dice. Miren. Cuando yo había matado el hambre. Le dice. ¿De qué eres a carnita? Le dije. De lata. ¿De cuál lata? Y le enseña. Mire. La cola del nogatón. De lata la mamá de los ratoncitos. Le dijo. Se había comido un montón de ratones. Él también. Ah. Por no entender a lo que le estaban hablando. Mucha gente aquí cierra el oído. Porque no quiere entender con una razón. Que no quieren dejar la puercada. No quieren dejar lo malo. Pues van a comer carnita de lata también. Y no se arrepienten. Ajá. Sí hermano. Santo el Señor. Oigan bien. Al chinito no lo entendía. Estaba comiendo carnita de lata. La mamá de los ratoncitos. Oigan. Ahí le pudo entender. Qué tremendo hermano. Muchas veces nosotros. Mire. Comemos cualquier cosa. Y hasta que ya estamos en el daño. Venimos a reconocer que era malo. Si aquí gente predica la palabra. Para que no practiques lo malo hermano. ¿Cómo? Es bien duro. Esa es la guerra. La guerra no es que vamos a agarrar un fusil. Y vamos a matar a mundo y a rey mundo. La guerra es. Que después de oír la palabra. Te va a llegar la tentación. Y tú tienes que pelear para no caer. Te va a llegar la provocación. Y tú tienes que pelear para no caer. ¿Ah? Te va a llegar. De algún lado. Te va a llegar el enemigo. Hacerte caer. Y sabes que te va a poner lo que más te gusta. O lo que te gustaba. Amén. Aleluya. Sí hermano. Entonces. Allí tiene que estar preparado el pueblo. La señal. Es la presencia de Dios hermano. Bendito sea el ser. Señor. Mire hermano. Y yo digo. Señor. Ayúdanos a nosotros. A esta generación. Porque. Dios llama. A otro hombre hermano. Llamado Elías. Y la Biblia lo describe a este varón. Como un profeta de Dios hermano. Como un profeta de Dios hermano. Y no solamente cualquier profeta. Sino que un profeta de fuego hermano. Oiga bien. Que cuando ese hombre hablaba. Quemaba. Aleluya. Ay padre. Ay. Santo. Cuando. Elías hablaba. Quemaba. Dije que era un profeta de fuego. Pero Jeremías. Dice que los profetas de Dios. Profetizaban juicio. Y sacaban a la luz el pecado del pueblo. Y a nadie que ande en pecado. Le gusta la palabra de Dios. Como Dios se la manda. Pero no se la manda. Para condenarte. Sino. Para que te arrepientas. Y te vuelvas de tu mal camino. Bendito sea el Señor. Aleluya. Por eso dijo el Señor. Si mi pueblo se humillare. Con el profeta también Isaías. Y se volviera de su mal camino. Oiga. Y buscara mi rostro. Porque muchos en la iglesia. No están buscando a Dios. Que están buscando. Mándeme un papelito pues. Y díganme que están buscando. Que quieren. Que andan haciendo ahí por un lado. Onde andan. Que andan buscando hermanos. Que andan buscando mis hermanitas. A mi muchachita gordita. Tiene una mirada con ese oído bien puesto. Ahí en la palabra. Que andan buscando hermanos. Porque dice el Señor. Que es su rostro el que tenemos que buscar. Y es su nombre. El que tenemos que invocar. Y es a él. A quien nos tenemos que humillar. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Verdad hermanos? Y también hermanos. Levanta al varón de juego. Elías. Y Elías. Para podersele creer que era profeta. Tiene que tener señales de parte de Dios. Amén. Aleluya. No era cualquier chabratán. Amén. No era cualquiera. Llega la primera aparición del profeta Elías. Y si usted lo lee. En primera de reyes. Allá cuando usted en su casa. Llega el profeta Elías. En su primera aparición. Como profeta. ¿Quién le iba a creer? ¿Quién le iba a creer? Pero como el pueblo estaba en pecado hermanos. Llega y se para en la casa del rey Acaz. Un rey que tenía que estar honrando a Dios. Oiga. Y le dice. De aquí a poco. Dejará de llover. Y la tierra dejará de dar. Su rocío. Oiga. Y esto pasará por mi palabra. Dice el profeta. No dijo ni la palabra de Dios. Oiga lo que dijo. De aquí a poco dejará de llover. Por tres años y medio. Y la tierra. No dará su rocío. Y esto. Por mi palabra. Oiga. ¿Y qué cree que pasó? Se secó la tierra. No dio el rocío a la tierra. Comenzó a no haber cosecha. A ver mortandad de los animales. Imagínense. Y después. Andaban buscando al profeta. Gloria al Señor. ¿Por qué hermano había llegado aquel profeta? Porque Dios quería hacer entender a su pueblo. Que el pecado. Irrita a Dios. Y muchas veces Dios nos quita todo aquello. Que nos está provocando a pecar. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Mira. Hay gente que fácilmente Dios la pone en la cárcel. Para poder apartar del pecado. ¿Ah? Y muchas veces la gente lo toma por mal. Pero Dios te está apartando de la muerte. De verdad. Bendito sea el Señor. Dios te está apartando de que te mueras. Y que tu alma se pierda. Por eso si alguno cae preso por desobediente. Cante el alfarero. Que allá te va a moldear el Señor. Y te va a sacar como ese día. Lleno de juego. ¿Ah? Mucha gente. La gente. Llega a un hospital hermano. Y pasa por procesos. Y procesos. Y procesos. Amén. En los hospitales. Y es que el Señor fácilmente lo pone en una camilla. Para evitar de que caiga en un pecado peor. Y se pierda su alma. Amén. Aleluya. Porque no vamos a negar hermano. Que nosotros. Decimos el Espíritu me dijo. Pero somos nosotros los que pensamos. Si a mí se me pega la gana de predicar en cualquier libro de la Biblia. Le predico y digo el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Ella no está conmigo. Aleluya. Amén. Aleluya. Nada. Mentira. Mentira. Amén. Si usted dice me voy para Cuba. Porque allá me necesitan. Y me voy porque el Espíritu. Te va a jugar en esa isla. Parados. En los caminos. Y preguntar por la senda antigua. Amén. Aleluya. Ay santo. Mire que lindo. Entonces. Hermano. Aquí tenemos señal. Fuego. Sequía. Hermano. Y mortandad. Era palabra de Dios. Otro profeta que el Señor levanta. Que ustedes conocen también. Que le predicamos todo el tiempo. A Eliseo. Amén. Aleluya. Mire que hoy. ¿Cómo andaría Eliseo hermano? Que pidió algo. Que era difícil. De recibir. Yo creo que Elías. Miraba a Eliseo. En algunos momentos. Adormeciéndose. Y para que pudiera tener. El ojo abierto. Le dijo. Si miras. Lo recibirás. Denle un aplauso al Señor. Y despiertese. Santo. El Señor. Es cierto. Tanto que caminaba Elías. Para ello creo que Eliseo. De repente le daba sueños. Si Pedro se durmió. Juan se durmió. Jacobo se durmió. Cuando Jesús vino de la oración. Echaban salivitas por un lado. Roncando. Una hora. Andaban cansados. Pero aún con el cansancio. Hay que forzarlos. Y a tener. El corazón abierto. El oído abierto. Y los ojos abiertos. En la casa de Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Mire hermano. Eliseo. Le damos primera de Reyes. Ya vamos llegando hermano. Capítulo 19. Mire que bonitas estas historias hermano. Primera de Reyes. Capítulo 19. Gloria a Dios. Aleluya. Lea esa Biblia. Que ya días. Hermanos. La tenemos ahí. Gloria a Dios. Aleluya. Diecinueve. Que bonito es tu presencia Señor. Gracias Padre. En el versículo 19 y 21 hermano. Mire lo que dice. Partiendo él de ahí. Ayó a Eliseo. Quien era él. Cuando se refiere a él. Es a Elías hermano. Partiendo él de ahí. Ayó a Eliseo. Hijo de Zafat. Que araba. Con doce yuntas. Delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él. Echó sobre él. Esa es una señal. Ese manto. No era cualquier cosa. Representaba una. Señal. Mire que lindo. Esta corbata que yo me pongo. Representa una señal. Ese vestido que usted se pone. Representa una señal. Todo lo que se ve sobre nosotros. Representa una señal. Porque Elías no le tiró el corazón. Le tiró un manto. Amén. Aleluya. Si me entiende. Denle un aplauso al Señor. Elías no se sacó el corazón. Y se lo tiró. Le tiró un manto. Todo lo que nosotros. Representamos por fuera. Es una señal. De lo que somos. Amén. Aleluya. Mire. Y dice aquí. Mire hermano. Que bonito. Ay santo. Entonces. Dejando él los bueyes. Vino corriendo. En potelías. Y dijo. Te ruego. Que me dejes pasar. Que me dejes besar a mi padre. Y a mi madre. Y luego. Te. Seguiré. Y él le dijo. Ve. Vuelve. Que te. Que te he hecho yo. Imagínese. Solo le tiró el manto. Sin decir palabras. Hermano. Sin decir palabras. Le puso el manto. Seguro estaba sudadito. Ya le han dicho. Le voy a sudar. Le voy a sudar. Le voy a quitar el sudor. Le quitó. Le puso el manto. Y aquel hombre. Que sentiría. Que salió corriendo. Detrás del profeta. Y le voy a pedir permiso. Déjame ir a besar a mi padre. Y a mi madre. Amén. Y te seguiré. Y le dijo. Ve. Y vuelve. Pero le preguntó también. Que te he hecho. Yo creo que ni Elías. Supo lo que Dios había hecho. En el liceo. En ese momento. Amén. Aleluya. Porque aquel manto. Representaba. Una señal. De parte de Dios. Hermano. Amén. Oiga. Bendito. Sea el Señor. Aleluya. Sí. Sí padre. Qué bueno. Señor. Y mire hermano. Y se volvió. Y tomó un par de bueyes. Y los mató. Y con él. Arado de los bueyes. Coció la carne. Y la dio al pueblo. Para que comiese. Después se levantó. Y fue tras Elías. Y le. Servía. De aquel encuentro. Y de aquel llamado. Por causa del manto. Oiga. Ese hombre. Nunca se despegó. De Elías. Nunca. Se despegó. El mismo Elías. Quería dejarlo. Y le decía. A ese hombre. Vive Jehová. Y vive tu alma. Que no. Te dejaré. Amén. Aleluya. Mire hoy. Los cristianos. Cambian de pastor. Cambian de profeta. Cambian de evangelista. Cambian. Cambian. Y cambian. Y cambian. Y cambian. Por eso. Yo animo al pueblo. Que a donde estén. Allí se queden. Si vienen tormentas. Permanezcan. Si viene tribulación. Permanezcan. Si viene aflicción. Permanezcan. Díganme hermano. Yo le agradezco a Dios. Que me. Miren hermano. Está visitando. Hoy. Quizás ella no está. No tenía nada que hacer. Se vino a gozar. Pero. Hermano. Ella tiene un lugar lindo. A donde congregarse. Tiene un pastor. Que Dios. Le ha dado. Y si el espíritu de Dios. Está con su pastor. Síganlo. Bendito sea el señor. Aleluya. Si el espíritu de Dios. Está con su pastor. Síganlo. Amén. Aleluya. Porque. Hermanos. Es el espíritu santo. El que pone. Eso en el corazón. Oiga lo que dice este hombre. Lo siguió. Y le servía. Ay hermanitos. Cuando hoy. Y es que es comprensible. Es comprensible. Hoy a los buenos. Le dicen malo. Y a los malos. Que no te saque un pastor ahí. Que no te salga un pastor mentiroso. Dejo que le bajen el billetillo. Y hasta lo mandan a vender las joyas. Para que se lo traigan de ofrenda. Como lo siguen. Y le son fiel. Hermano. Ay. Ese pastor. Que unción. Que tiene. Ah. Para donde vas hermanita. Con ese tu pastor. Uy. Dice. Mire que bonito habla. Y se acuerdan del pastor Eric. Que estén demoniados. Ajá. Denle un aplauso. Le estoy incusando. Que Dios respeta al diablo. En tu nombre de Jesús. Hermano. Si el señor echando fuera un demonio. Le dijeron. Por versebú. Los echan fuera. Y el señor le dijo. Como un demonio. Va a echar fuera otro demonio. Amén. Aleluya. Como es que un ciego. Va a guiar a otro ciego. Oiga. Bendito es el señor. Un ciego es diferente. A uno que ve. Y un espíritu inmundo. Es diferente. Al espíritu de Jehová. Bendito es el señor. Entonces hermano. Ahí miramos. Lo siguió. Le sirvió. Segunda de Reyes. Capítulo 2. Allá delantito. Solo les quiero dar. Esta señal de Eliseo. Segunda de Reyes. Capítulo 2. Versículo 8. Y 14. Mire lo que dice. Tomando entonces. Elías su manto. Elías. Andando junto con Eliseo. Tomando su manto. Lo dobló. Y golpeó las aguas. Las cuales se apartaron. A uno. Y a otro lado. Y pasaron ambos. Por lo seco. Los dos. Por lo seco. Con que golpeó las aguas. Que representaba. Paz el manto. Hoy queremos cambiar a la gente. Con un garrotazo en la cabeza. Con la cachetada ungida. Que Dios reprenda. Al diablo. Que es esa cachetada ungida. Si alguien me pega una cachetada. Hermano. Vea que está feo. Que un pastor te diga. Ay hermanita. La cachetada ungida. Y te bote la placa. Y le caigan a los pies. Y el hermano. Que está al lado. Que Dios reprenda. Al diablo. En el nombre de Jesús. ¿Cuál cachetada ungida? No caiga en esa tontería del diablo. El zapato ungido. El martillo hermano. Ustedes no son nuevos en esto. Por ahí anda gente. Una doctrina que. Anda un martillo ungido hermano. Un gran martillazo. Le ponen como que yo era en el chavo. Que Dios reprenda al diablo hermano. Como anda. Ese ungiendo. Así anda el mañoso del pueblo. Que deja hacer eso. Amén. Aleluya. Bendito es el señor. Oiga bien. La cachetada ungida. El chicle ungido. El zapato ungido. Hoy miramos hombres. No es mentira. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y también de ellos. Pero. Hombres que predican en el lomo de los hermanos hermano. Todos agachados. Hincados. Y el predicador predicando encima de ellos. No hombre. A mi me duele la espalda. Que Dios reprenda al diablo. Me va a dejar el caramar. Y más unos burrones de 300 libras. No mi hermanito. Ni de 100 ni de 50. Se me trepa en el hongo. Que me llene el Espíritu Santo. Digo usted. Pero un burro de esos. No. Reprenda al diablo. Si se los aparece uno. No. No se puede. Está duro hermano. Estas cosas es bueno verlas. Miren que tremendo. Entonces. Aquí miramos. Salieron los dos. Caminando en seco. En el 9. Cuando habían pasado. Elías dijo a Eliseo. Pide lo que quieras. Que haga por ti. Antes que yo sea quitado de ti. Oiga. Pide lo que quieras. Que haga por ti. Antes de que sea quitado de ti. Y dijo Eliseo. Te ruego. Que una doble porción de tu espíritu sea. Cuantos en la iglesia estamos pidiendo eso. Usted puede brincar y hacer lo que se le pegue la gana aquí en la iglesia. Pero cuando el espíritu santo de nosotros. Este en nosotros. No solo acá hay señales. También allá. Allá se abre el río. Allá se abren las puertas. Allá se predica la palabra. Allá se guarda el testimonio para Dios. Allá lo guardamos. Más que en la iglesia. Amén. Aleluya. Miren. Una doble. Si ahorita tenemos una. Imagínese pidiendo dos. Si ahorita como andas. Que tal que te den una doble de lo que andas. Aleluya. Ah. Miren. Verdad que es importante saber si el espíritu santo está en nosotros. Amén. Y usted puede pedir una doble porción también. Miren. Podemos pedir una doble porción. Y si quiere una triple pídala también. Que ya no es el hombre el que la da el espíritu santo. Bendito es el señor. Si quiere una triple porción. Pídala. Hermano. Y miren nosotros en la iglesia. Este es el problema. Que estamos pidiendo. Over time. Please. Lord. Ay santo. Si porque los mañosos de Guatemala. Tienen que aprender a pedir over time en inglés. Se vienen pidiéndolo a Dios que los crucen el desierto. Y cuando llegan aquí. Tienen que aprender a pedir over time en inglés. Pastor. A quien le está hablando. Mañana no vuelvo. Pues a usted le estoy diciendo. Vuelva o no vuelva. Pida una doble porción. Para que su alma no se pierda. Si se muere. O Cristo viene en esa nube. Por su iglesia. A donde va a ir el alma de cada uno de nosotros. Pastor no predique duro que hay visitas. Pues con la gloria de Dios les estoy predicando. Que sean entendidos. Inteligentes y sabios. Y corran a los brazos de Cristo. Porque quizás hoy. Mañana. Pasado mañana. Nadie sabe. Suena la trompeta. Y vas a querer que yo te vuelva a predicar. Y va a ser demasiado tarde. Amén. Aleluya. Porque la Biblia lo dice. Buscarán quienes predique. Y ya no van a hallar quienes predique. Bendito sea el Señor. Este hombre una doble porción. Amén. Aleluya. Y mire lo que pasa. Él le dijo. Cosa difícil. Has pedido. Si me vienes. Cuando fuere quitado de ti. Te será hecho. Así. Mas si no. No. Y aconteció que yendo ellos. Y hablando. Es aquí un carro de fuego. Con caballos de fuego. Apartó a los dos. Y Elías subió al cielo. En un torbellino. Viéndolo el liceo. Clamaba. Padre mío. Padre mío. Carros de Israel. Y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos. Los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías. Que se le había caído. Y volvió. Y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías. Que se le había caído. Golpeó las aguas. Y dijo. ¿Dónde? Está Jehová. El Dios de Elías. Y así que hubo golpeado. Del mismo modo. Las aguas. La señal del Señor. ¿Ah? La señal. De que Dios. Le había dado. Lo que había pedido. Hoy miramos gente. Que está en el altar. Y se quita el saco. Y lo embruja uno. Con el saco. El saco ungido. Que Dios. Yed y a sobaco. Es el saco. No ande haciendo eso. No ha mirado. Que hay pastores. Que se quitan el saco. Y se lo ponen en la cabeza. No. Y está desmayado del tujo. Que ande ese saco. Que Dios. Reprenda al diablo. En el nombre de Jesús. No se deje hacer eso. ¿Eh? Hermano. Bien sudados. Aquí de predicar. Y se quitan el saco ungido. Y se lo ponen al pobre. Que está ahí. Mire. Desmayado del olor. Amén. Aleluya. Y como mira que está temblando. No lo suelta. Y no lo suelta. Está temblando de hogado. Que está. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Ah? Por eso cuando nosotros prediquemos. Hermanos. No andemos haciendo cosas. Ignorantes. No se ande quitando el zapato. Y tirándoselo a nadie. No se ande quitando el saco. Y arropando a nadie. Aquí si usted quiere. Lo arropa a uno. Que su nombre es. El Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Ese manto se desciende. Cuando usted pide. Lo que pidió Eliseo. Amén. Muchos están esperando. Que el pastor. Le vaya a poner la mano. ¿Cuál? Si el pastor se había ido. Amén. Aleluya. Pero había recibido la unción. Y no cualquier unción. La doble. Porción. Hermano. Amén. ¿Cuál fue la señal? De que lo había recibido. Que se abrió el río también. Ahí habían. 50 hijos de profetas. Que habían querido detener a Eliseo. Y no pudieron. Y cuando miraron que las aguas se abrieron. Al Eliseo golpear las aguas. Se rindieron ante él. Y le dijeron. Aquí estamos para servirle. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta. Que la presencia de Dios. Estaba con ese varón. Aleluya. Bendito sea el Señor. Eliseo tenía una señal. Era la presencia de Dios. Mire que lindo. Amén. La presencia de Dios. Ahora hermanos termino. Venga hermanos Jeremías. Cantemos una alabanza. Porque hay algún bravo que vaya a leer. Porque en la alabanza hay poder. Hermanos. Como Elías. Necesitó la presencia de Dios. Para hacer tantos milagros. Nosotros también la necesitamos hermanos. Amén. Aleluya. Como Elías. Como Moisés. Necesitó la presencia de Dios. Como Isaías. Como Jeremías. Hermano. Como Eliseo. Como Abraham. Necesitó la presencia de Dios. Nosotros. También. La necesitamos. Los discípulos. Miraron. Ir al Señor. En una nube. Y le dijeron al Señor. Señor. ¿Qué va a pasar con nosotros? Restituirás el templo. El Señor les dijo. A ustedes no les conviene. Saber eso. Amén. Aleluya. Pero le dijo el Señor. Pero recibiréis. Pero recibiréis. Poder. Cuando haya venido. Sobre vosotros. Lo que vino. Sobre Eliseo. Oiga. Pero recibiréis. Poder. Cuando haya venido. Sobre vosotros. El Espíritu Santo. Y dice la Biblia. Hermanos. Que lo vieron ir. Y se quedaron tristes. Pero recibieron una orden. Y era de esperar. El día de la llenura. Y se fueron a un aposento alto. 120 personas. Con el deseo. De que fueran. Bendecidos. Con la promesa. Se fueron 120 hombres. No uno. Ni dos días. Muchos días. Y en el día de Pentecostés. Dice la palabra. Estando ellos unánimes. Juntos. De repente. Sopló un viento recio. Que hizo temblar la casa. Derramó. Lo que él había prometido. A su Espíritu Santo. Pedro. Nunca más. Volvió a ser igual. Juan. Nunca más. Volvió a ser igual. Porque dice la Biblia. Que con la sombra de Pedro. Después de aquel día. Se sanaban los enfermos. No era la sombra. Ni tampoco era Pedro. Era lo que se había derramado. En el día de Pentecostés. Bendito sea el Señor. No fue Pedro. El que sanó al paralítico. O el poder del Evangelio. Nosotros hermanos. No estamos aquí. Para tener duda. No estamos aquí. Para pensar. Si es cierto. Esto no es cierto. Todo el que le abre el corazón a Dios. Siente su presencia. Todo el que invoca en nombre de Dios. El Señor lo salvará. Porque su palabra dice. Todo aquel que invoca en mi nombre. Será salvo. Dice el Señor. Amén. Aleluya. Es necesario. Es necesario. Es necesario. Sintamos la presencia de Dios. Es necesario. Que nosotros los movamos. Y que se mueva. La presencia de Dios en nosotros. Es necesario. Que se vea esa señal. Del Hijo de Dios en nuestras vidas. Es necesario. Yo sé que es bonito. Querer practicar las cosas de este mundo. Yo sé que es bonito. Querer andar bailando. Brincando. Y haciendo perversidades. En el mundo. Pero ya nosotros iglesia. No somos de este mundo. Aquí estamos con el trapiente. Nuestro Señor. Y nos lleva. A morar. En aquel lugar. Donde esté Elías. En este momento. En el nombre de Jesús. Él viene. Él viene pronto. Y su palabra lo dice. En aquí. Vengo pronto. Y mi galardón. Conmigo. Para recompensar. A cada uno. Según sean sus obras. Según lo que estemos haciendo. Recibiremos. La recompensa. De parte de Dios. Mi alma. Te alaba. No esperes. No esperes. Que Dios te dé algo. Que tú le pidas. Cuando no le quieres dar tu corazón. No esperes. Que Dios te voy a ir. Cuando no te digna. A humillarte. Delante de él. Porque lo que él hace. Oiga. No lo puede hacer nadie. Pero a un corazón constricto y humillado. Él no lo desprecia. Aún que hayas pecado. Aún que estés haciéndolo malo. Cuando te humillado. Dios. Trae bendición a tu vida. Y yo te aconsejo. Dice el Señor. Que de mí compres oro refinado en fuego. Y que laves tus vestiduras. Porque vengo pronto. Dice el Señor. Y él viene por una iglesia. Pura. Sin manchas. Y sin arruga. Por una iglesia santa. Que se guarda. Para Jesucristo su Señor. Mi alma. Te alaba. Padre. Le he predicado tu palabra. A mis hermanos. Y a todo aquel que ha escuchado. Padre. Y también a mi corazón. Sin tu presencia. No somos nada. Sin tu presencia. No hacemos nada. Como yo. Yo le pido. En el nombre de Jesús. Señor. Que derrame de tu espíritu. Derrama de tu espíritu. Padre. Sobre tus siervos. Derrama de tu espíritu. Sobre tus siervas. Señor. En el nombre de Jesús. Derrama. Derrama de tu espíritu. Esto fue lo dicho por el profeta. Dijo. Pedro. Esto fue lo dicho por el profeta Joel. En los posteros días. Derramaré de mi espíritu. Sobre toda carne. Mi alma. Te alaba. Padre. Derrama de tu espíritu. Señor amado. Necesitamos a tu espíritu santo. Necesitamos a tu espíritu santo. Dale más. Y más. Y más. Señor. Llénala. Dios mío. Cumple. Padre. Sus labios. Y te suelte. Tu palabra. En el nombre de Jesús. Espíritu santo. Llena. Padre. Llena. Padre. Llena. Padre. Danos lo que le diste a heriseo. Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Una doble. Porción de tu espíritu. Padre. A cada uno de mis hermanos. A mi hermano. Padre. Llénelo de su espíritu. Esa es la señal. Esa es la señal. Esa es la señal de tu pueblo. Tu presencia. El espíritu santo. Que nos guía a toda verdad. Y nos aparta. De los pueblos de esta tierra. Que nos pueden hacer caer. Padre. En el nombre de Jesús. Llénalo. Llénalo. Espíritu santo. Derramaré mi espíritu sobre los niños. Dice tu palabra. Llénalo. Espíritu santo. En el nombre de Jesús. Te necesito. Espíritu santo. Te necesito. Padre. En la vida de mi hermano. Eh. Si padre. Aún las misiones. Aún las misiones. Están para nosotros. Abre nuestros ojos. Y ando a ver. Tu voluntad. Padre. En el nombre de Jesús. Tu espíritu sobre él. Padre. Mi alma te alaba. Mi alma te bendice. Bendito sea tu nombre. Espíritu. Espíritu. Esa señal que necesita la iglesia Es el Espíritu Santo, Padre Ese Espíritu Santo que nos hace Presentarlo delante de ti Padre mío, irreprensibles Cuerpo, alma y espíritu Hasta tu venida, Padre Háblale a tu pueblo, Señor Manifiestame a tu pueblo, Padre Perdón los pecados de tu pueblo, Señor Y ayúdanos, ayúdanos a todos, Padre Te lo pido en el nombre de Jesús Espíritu de Dios Diga en el Espíritu Santo De siempre Yo la regalé Sí, Señor Desde el océano de tu Espíritu Y ahí en el amor de Dios Y ahí en el amor de Dios Al Dios de mi amor ¡Ajúdanos! Que estés contigo Y en el amor de Jesús Te siente como el Señor, te necesito Padre, te necesito Señor, como el que te sentimos Señor, si Señor, si Señor, y lléname de nuestro Dios, Espíritu Dios. Un alma de mi vida, un alma de mi Señor, si Señor, que me appo, tu necesito decir Santo, que me sea, que me, que me, que me crez en nuestro Dios, debo me pon section. Con tu presencia en él. Llévame, llévame tu poder. Llévame, llévame con tu amor. Llévame, llévame, llévame. Con tu presencia en él. Llévame, llévame tu poder. Llévame, llévame con tu amor. Llévame, llévame tu poder. Llévame, llévame tu poder. No se avergüence del Señor. No se avergüence que él está aquí para escucharte. Cuando diga unas palabras para decirte que te adoro. Te adoro, te adoro mi Señor. Te adoro, que lindo Padre. Te adoro mi Señor. Quiero decirte que te amo. Te adoro, que lindo Padre. Te adoro, que lindo Padre. Te adoro, que lindo Padre. Tanto, hermanos, que Dios está haciendo algo en esta noche. Te adoro, que lindo Padre. Cristo, mi Señor. Cristo, mi Señor. Cristo, mi Señor. Cristo, mi Señor. Nosotros, mi Señor. Amén. Levanta sus manitos y me fangé. Aleluya. Gloria, aleluya. Gloria en el Señor Tú eres santo Sólo Tú eres santo Sólo Tú eres santo Santo de Señor Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Solo tú eres santo Solo tú eres santo Santo mi Señor Gracias Señor Tú eres santo Sigue la gloria Señor Debe un aplauso papá Debe un aplauso Jesús Debe un aplauso al Espíritu Santo Te adoramos Señor Gloria a Dios Aleluya Que lindo es el Señor hermano Que lindo es todo aquel corazón Que siente la presencia de Dios Amén No importa De donde venimos Y lo que hayamos hecho Cuando la presencia de Dios Desciende a nuestro corazón Ay perdón Así mis hermanos Hay visitas No sé si las visitas Han aceptado a Jesucristo Como Señor y Salvador Alguna vez en su vida Han aceptado ustedes A Jesucristo alguna vez Hermanos en algún lugar Si Amén Jesucristo es nuestro salvador Amén Y como está su relación Con el Señor hermano Más o menos Amén No les de pena Mis hermanos A veces así andamos Algunos aquí también No les gustaría a ustedes Reconciliarse Con el Señor En esta noche Porque saben hermanos Que morir en pecado Es peligroso Amén Y si Cristo viene Y se lleva a su pueblo Todo aquel que no tenga El Espíritu Santo En su corazón No va a volar con él Hermano El sello de la iglesia Es el Espíritu de Dios Amén Y muchas veces por el pecado Lo hemos constrictado Y aunque estemos predicando Él ya no está Pero Si le abrimos Si le abrimos el corazón La puerta de la puerta La puerta de la casa del Señor Está abierta para todos Amén Váyanse alegres No se vayan enojados No se vayan renegando Sino que alabando a Dios Amén Gloria al Señor Amén Vamos a hacer algo más Vamos a hacer algo más Hermanos Y es que yo les había avisado A ustedes Que nuestro hermano Esther Por motivos de salud Hermana Maya